¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo espero que estén bastante bien. Yo soy Teo y esta vez nos hemos venido acá a Aguachapán específicamente a San Lorenzo porque este día se está celebrando acá el festival de Loroco así que para ver qué encontramos por acá nos vamos a meter ya podemos ver atrás ya las ventas así que vamos a ver qué sorpresas hay en este lugar y bueno amigos ya estamos por acá adentro de este festival de Loroco vamos a ver qué nos llama la atención por aquí estamos viendo los dulces también que vemos que dice conserva de Loroco cuál es la conserva de Loroco que tiene usted esa la conserva conserva de coco con Loroco leche leche con Loroco como se llama su emprendimiento dulcería sandrita dulcería sandrita ustedes pasan aquí en aguachapán son de huachapán somos de santa ana de santa ana y de santa ana se han venido hasta aguachapán aquí ha de gustar a la gente de atiquisay para que prueben los dulces santanecos verdad dulcería sandrita por si van a santa ana para que puedan buscarlas y puedan probar los dulces de Loroco y toda la variedad que tiene de papaya de nance de leche hay de diferentes aquí para que escojan tamarindo con chicle de todo un poco leche con licor vaya para los que les gusta el piquete se dan gusto aquí vaya miren aquí tenemos la probadita mango tierno sandía y limón estos son con frutas naturales nos estaba diciendo que hacen los dulces así que vamos a probar qué tal están vamos a ir de mango tierno está delicioso vamos a ver el de sandía y hoy es de limón y los tres sabores están bastante buenos se sienten delicioso y para que ustedes los prueben tienen que buscarlas a ellas como dulcería sandrita para que ustedes se den gusto si le gusta probar dulces diferentes de todos sabores aquí se pueden dar gusto y bueno aquí tenemos creaciones a mano también que como podemos ver ahorita está haciendo que es lo que está haciendo ahorita un zapatito Sí, zapatito de crochet. ¿Usted ha hecho todo esto? Sí, todo esto yo lo hago. Quiere bastante dedicación todo esto. Y paciencia sobre todo. Si se equivoca, deshacer. Y lo malo es que hacer cuesta, pero deshacer... Y se le va todo. Rapidito, eso sí, ¿no? ¿Y cómo se llama su emprendimiento? Creaciones Anilú. Creaciones Anilú. Vaya, ¿para qué? Busquen. En Facebook, en Instagram, en TikTok. Y el WhatsApp, el 77882035. Vaya, para los que quieran hacer sus encargos, también pueden hacerlo, entonces. Sí, si quieren. Hago envíos con encomendistas a todo el país. Ya escucharon, por si quieren algo de lo que ven aquí, los llaveros. Veo que tiene hasta trajes de baño, incluso. Para las recién nacidas. Para las chicas ya más grandes, los crocs. Tiene de todo, entonces. Sí. De todo. El muñeco que se puede hacer el muñeco que quieran también. ¿Del que uno quiera? Sí, el muñeco que se quiera se puede hacer así en crochet, así en pequeñito, en grande, como quieran. Va. Para los que quieran, ya lo saben. Aquí están dispuestos a hacerle el que a usted más le guste. Miren, hasta de la patita de un perrito. Si usted la quiere, pues facilito, ya lo saben. Por si usted es de aquellos que le dan algo y lo pierde rapidito. Miren, aquí está. Para que ande los colores. Para que tiene, incluso para la sacapuntas. Miren, aquí está. Bien bonito. Estos son inventos. De todo. Vaya, le pueden agregar tijeras. Lo que uno quiera. Aquí se le pone. Miren. Por si usted es de aquellos que le pierde rapidito los colores. Aquí, pues, los niños más que todos. A cada rato. Miren. Estos son creaciones. Son inventos de nosotros. Son inventos salvadoreños al 100%. Y bueno amigos, acá nos hemos encontrado la limonada con loroco. Algo que no me lo hubiera podido imaginar. Así que vamos a probar qué tal está. Pues la verdad es que, como les decía, yo no imaginaba para nada, para nada como iba a saber el limón con el loroco. Pero la verdad es que el loroco le da un toquecito bastante dulcito. Y la verdad es que está bastante buena la limonada. Así que queda aprobada la limonada con loroco. Y bueno amigos, acá nos encontramos con otro emprendimiento. Las nietas de Don Rafa, dice aquí. ¿Qué es lo que tiene este emprendimiento? Es chile habanero con loroco, chile habanero con salsa de tomate, le tengo el tajín, se llama tierra ardiente. O sea que ustedes son las que andan enchilando a todos aquí a este día. Así es, para que lo disfruten. Aquí está la probadita. Ya la dimos y está bastante picante. Vamos a dar otra para ver qué tal. Miren, miren. Un poquito lo voy a poner. No, pues para los que les gusta el chile, perfecto. Se llama las nietas de Don Rafa. Ustedes lo cultivan. Así es. O sea que es 100% natural, 100% salvadoreño. Así es, Atiquisaya, Aguachapán. De Aguachapán. Y ustedes, ¿a dónde las pueden encontrar? Nos pueden encontrar en el, ahí en Zunca, que es el cantón de Atiquisaya. Vaya. Ahí lo hacen. Ahí lo hacemos. Vaya, para que puedan buscarlo, si ustedes se quieren enchilar, se quieran probar, que de verdad están bien picantes, porque yo no les miento, yo aguanto bastante el chile, pero siento picosa la lengua ahorita. Y bueno, amigos, acá estamos viendo otro emprendimiento pintado 100% a mano. Como pueden ver, acá hay diferentes cosas. Y aquí tenemos a la persona responsable de todo este arte. ¿Su nombre? Kenny Juliet Guerra. ¿Y usted pinta todo esto? Sí, todo es pintado a mano por mí y yo creo los diferentes diseños también de las camisetas. ¿Usted hace todos los diseños, todo lo que es de pintura? ¿Usted lo va viendo qué, cómo lo combina y todo? La mayoría sí, a algunos les cambia algunos colores o figuras, pero la mayoría son diseñados por mí. Sí, pero están bien bonitos, como pueden ver. Estas son bolsas de tela, ¿verdad? Ajá. Oh, miren, también las bolsas de tela pintaditas a mano y también estamos viendo por acá las gorras también, que también son pintadas a mano. Pueden verlas acá. Se sienten las texturas de la pintura 100% a mano y salvadoreño. ¿Cómo se llama su emprendimiento? Arte Juliet. Ok, ¿y a ustedes los pueden buscar en redes sociales? Sí, pueden buscarnos como arte-juliet en Instagram y arte-juliet en Facebook también. Vaya, para que vean los estilos que hay y también... Hacemos distintos camisetas, hacemos personalizados. Mucha gente nos pide lo que es personalizados de retrato de mascotas en camisetas. Los hacemos también de diferentes mascotas, gatitos, pájaros, lo que quieran. También se los hacemos personalizados. Vaya, por si quieren hacer su encargo, entonces también lo pueden hacer. ¿Ya escucharon? Se le personaliza camisetas, las bolsas, las gorras, lo que usted quiera. En cualquier superficie, pintamos en vidrio, madera, barro, en cualquier superficie. Y en lo que es en tela, no se despinta. Estas las pueden colocar en lavadora o un rinzo y no les va a desteñir. Dura muy bien la pintura, es una pintura especial para la tela, que no le va a despintar. Le va a durar bastante tiempo. Ya escucharon, entonces, por si quieren buscarlos, ahí les dejan ya las redes sociales para que los puedan buscar, ¿verdad? Ahí nos pueden buscar, cualquier encargo, con gusto lo vamos a atender. Hacemos envíos a todo el país. ¿Cómo se llama su emprendimiento? Somos una empresa que elabora chiles, salsa picante, tenemos mermeladas también. Y también tenemos lo que es la parte salada, que son salsas de tomate, que son estas. Mermeladas, pesto de loroco y encurtido de loroco. Estos son los salados. Pesto de loroco, o sea que aquí tienen hasta gourmet. Todo es gourmet. Todo es gourmet. Sí, 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 es que ya sí veo que han inventado. Mermeladas, tenemos una de jocote, banano y ron. Y tenemos la nueva que es mermelada de piña con loroco. Piña con loroco, de verdad. O sea que aquí ustedes han venido mezclando loroco, han visto que le funciona, que sabores van a hacer y así. Y entre las salsas picantes tenemos una que se llama re encabronada, que es nivel 5 de picante. Tenemos también la encabronada, nivel 4. Tenemos la, esa es, esos dos que les acabo de mencionar son con loroco. Esta es con jocote. Jocodiablo se llama. Jocodiablo, es nivel 3 de picante. O sea que las dos primeras son las más picantes que tiene. Serán tan picantes como dice. Sí, ¿las quiero probar? Vamos a probarlas pues. Voy a darte a probar, va a ser, a probar, va a ser la re encabronada. Es la más fuerte. Vamos a ver que tan fuerte es. Mire que a mí me gusta el chile, así que vamos a ver si de verdad me pica. Vamos a ver. ¿Quién es más? Vamos a ver así. Hay que, hay que ir despacito al fuego. Sí, sí, se lo creo, se lo creo. Luego tenemos la que es nivel 4 de picante, que es la encabronada que les mencionaba. Es la que le sigue, esa es la nivel 4. Mire que todavía no se me pasa lo caliente de la lengua. Exacto. Esta es la 4 de ese, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. También se siente caliente. También se siente caliente la lengua ya. Sí, están buenas, están buenas. Estas son como, por decirlo así, para los que no, muy, ok. Sí, pero estas sí, miren. Estas se las recomiendo bastante para los que les gusta el chile. Yo todavía siento en la lengua. No, no, no es mentira. Si hasta creo que empecé a sudar de por aquí. Estaba bien buena, estaba bien buena. Para los que de verdad son buenos para comer chile, está recomendada las que son más fuertes. Y para aquellos que no comen mucho chile, pero igual les gusta sentirlo picoso, ¿verdad? También están estas aquí. Sí se les siente el oroco, se les siente. Me gusta el sabor que tiene la combinación de chile, es chile habanero el que tiene. Tiene chile habanero, cola de gallo, tiene chiltepes y jalapeño. Jalapeño, una buena combinación para darse una buena quemadita de lengua. Ahí, ¿cómo los pueden buscar? ¿Tienen redes sociales ustedes? Los pueden encontrar como La Quiruba. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video de acá de San Lorenzo. En el Festival del Loroco, que la verdad es que nos ha sorprendido bastante. El Loroco, yo solo lo había comido en pupusa, pero este día pude venir a probar de diferentes maneras. Y me ha gustado bastante. Así que, si usted lo quiere probar, el Festival del Loroco se hace acá en San Lorenzo. Ustedes pueden venir y venir a degustar todo esto que ya vieron acá en este video. Así que, amigos, yo me quedo hasta acá. Espero que el video les haya gustado. Y si les gustó, recuerden que pueden darle like, suscribirse y compartirlo para seguir llegando a muchas más personas. Así que, nos vemos en un próximo video, amigos. Pero antes, recordarles que me pueden seguir en redes sociales como TeoMauricio99 para que estemos más conectados. Así que, nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!